Y esa música de Nino Rota nos anticipa, ahora sí, la columna, el espacio, la revista de Nora Lafón, la dama del espectáculo. A esta compañera la conozco. Te conoce bien el general. Sí, yo también lo conocía. Bueno, en primer lugar les quería comentar que como todos deben saber, aunque pasó medio inadvertido, no nos ganamos el basta. Pero bueno, los ingleses, como siempre... Nos tiraron a matar. Ah, sí, como siempre, viste, le dieron los dos premios, el premio a Mejor Película del Año y el premio a Película No Hablada en Inglés, la misma película Sin Novedad en el Frente. Este, que es curioso porque obviamente, como diría Scalabrine y Ortiz, ¿qué nos van a dar los ingleses a nosotros? Que siempre quisieron que fuéramos su directa colonia, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay que pensar que realmente pudo, fue así. Bueno, y estuve, les cuento que tuve la maravillosa experiencia de estar en el Coliseo presenciando el extraordinario recital de Liladón, que fuimos acá con el compañero Claudio Orellano, y la verdad que entre esa maravilla de músicos que tiene la mexicana. Perdón que se me cayó, se me cayó esta gira que se llama Dos Corazones Tour, que es maravillosa. Y además, porque, bueno, ya pasaron todas las fechas que ha hecho Neuquén, el Rosario, en todos lados, estuvo en Cosquín Rock también. Y yo creo que... Ayer fue en Rosario, ayer fue en Rosario. Sí, ya sé que ayer le iba a decir que si no me apuntás está mejor. Callate, gordo, torrante. ¿Por qué? Ayer le faltó decir eso. Me estaba diciendo que ya pasaron todas las fechas en Neuquén y Rosario. Bueno, está bien, está bien, no te enojé, no te enojé, no te enojé, no te enojé conmigo. Bueno, no me enojo nunca como... Bueno, lo cierto es que tiene unos músicos excepcionales, Lautaro Burgos en batería, Giovanni Buzurro en bajo, Ángel Chacón en guitarras, Moisés García en trompeta, Patti Piñona en percusiones, Ulises Martínez en violín, Humberto, Zanabria en trompeta, Leonardo, Soquín en acordeón. Pero además, lo más maravilloso fue que casi todo el público que estaba colmado, colmado, colmado el Teatro Coliseo, que es grande, tema de 2000 y en localidad, era todo el Pullman, el Super Pullman, todos estaban, pero casi todos vimos, casi todo el recital de pie. Porque... No se sentó nadie. No se sentaba, viste. La cosa, era tan emocionante ver a esta mujer cantando, y además tuvo un invitado excepcional, porque lo invitó a León Gieco, y con León cantaron nada más y nada menos que solo le pido a Dios. Qué bueno. Entonces, viste, ya era, era, era mucho, era mucho. En un momento dado, ella baja del escenario, y tenían una cámara en platea, ¿no? Y fue, el, el, el Teatro Coliseo tiene tres, este, tres corredores, ¿no? Y uno, ella bajó por uno de los laterales, y saludaba al público, saludaba a toda la gente, fue precioso, precioso, precioso. Pero, uno salió de, de ese recital, sintiendo que, que, que bueno que, que en Latinoamérica tengamos esta maravilla de, de personalidades. Una mujer bella, que canta como los dioses, que recu, que además, por ejemplo, Tiene un repertorio bárbaro. Por ejemplo, hizo, la versión de Rucucú Paloma que hizo fue, extraordinaria. Además, el grupo es casi un mariachi. Sí, 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 y además, canta esa canción que creo que heredó, de, de la gran Chabela Vargas, que es Paloma Negra. Es hermoso tema. Y hace otra, otra grande. El último trago, el último trago. Sí. Bueno, este, lo cierto es que fue un recital, extraordinario. ¿Te interrumpe Caruana? No la puedo interrumpir yo. ¿Eh? No, que lo están retando. Caruana la interrumpe a cada rato, y te enojas conmigo cuando te interrumpo. Porque yo soy como el papá, la conozco de chiquita. Ay, ¿qué tienen que ver? Yo la conozco de chiquita. yo no, Orellano, no seas apuntador. No, no apuntes, no apuntes. No, no apuntes. Estoy apuntando a la crítica, porque estuve con ella. Yo dije que habías estado conmigo, te lo dije desde el primer momento que vos habíamos sido juntos. Fue lo primero que dijo, gordo, no seas chantú. Bueno, lo cierto es que fue muy, 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 muy emocionante, un gran recital, que vale la pena, que la próxima vez no voy a perder la oportunidad de volverla y de escuchar, porque es grandiosa. Y bueno, y el jueves, el miércoles, no, el jueves, estuve en el Colón, para ver los festejos por los 100 años de Disney, que me pareció vergonzoso. Ah. Este, porque prestar el Teatro Colón, que para hacer un festejo de Disney, donde eran todos números uno detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro, para conformar a todas las películas que hizo Disney, empezando por el ratón Mickey en blanco y negro, este, y era, era todo cantado en el mismo tono, eran unos gritos constantes, constante, constante, a punto tal que en el intervalo me fui. Porque ya me parecía una, me parecía vergonzoso, que este, que, que el Teatro Colón, y con mucho éxito, porque hicieron varios recitales, hiciera esto, me parece que, hay que recordar, que el Teatro Colón, es para otras cosas, porque como, como hizo Juan Domingo Perón, durante sus presidencias, no había que, el Teatro Colón, había que aprovecharlo en su excelencia, por eso, las funciones extraordinarias, de que cuando no había abono, las funciones extraordinarias, porque viste que el Colón tiene abonos de distintos días, y tiene funciones extraordinarias, las funciones extraordinarias, las repartía en las entradas, las repartía en los sindicatos, porque el pueblo tiene, la posibilidad, de ir a ver, realmente, obras de calidad, como era el ballet, como era la ópera, como era la orquesta sinfónica, entonces, eso es lo que hay que hacer, que la gente, acceda a la excelencia, no mostrarle estupideces. Sí, es una barbaridad, nos hizo más, el ballet de los animales, para los chicos, que era gratuito para los chicos. Escuchame, había, hubo momentos que había, ciclos para los estudiantes de la secundaria, había, este, ciclos para los chicos, los domingos a la mañana, había un montón de actividades, que eso no se hace. Festivales con los estudiantes del Conservatorio del Colón. Pero además, además, había temporada de verano, ¿por qué no hay más temporada de verano? Porque hace mucho calor. ¿Por qué no hay más temporada de verano? Pero todo esto que existía, en una, cuando yo era chica, era en la rural, ¿ustedes se acuerdan? Sí. Era en la rural, este, que se armaba el escenario, en la, 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 la gente se ubicaba a los lados de la pista, y bueno, con precios muy razonables, iba toda, iba toda la gente a escuchar ópera, a ver, a ver, a ver todo. Y el que nadie se acuerda, el anfiteatro en el lago de Palermo, que era espectacular. Sí, señor. Y además, el anfiteatro, ahí he ido a ver. Y además, en el anfiteatro de, 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 el, el, lo que se armó en el anfiteatro, en el parque centenario. Sí, que lo tiraron abajo. Lo tiraron abajo, viste, lo destruyeron todo, pero ahí había un escenario. Entraban 15.000 personas. Ahí había un escenario, yo bailé ahí. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ahí, viste, era fantástico ese lugar. Era fantástico ese escenario, y era, era para el pueblo. No te tenía de bailarina. Yo estuve, yo fui alumna de la escuela de balanza del Colón. Mirá vos. Ahí está. Yo con esta... Tomá, Tomá, carbone, tomá vos. Y yo con esta mecha. No, 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 no. Yo bailé en el, yo bailaba en el ballet de Beatriz Ferrari. Claro, Beatriz era la especialista en los chicos. No, pero, los ballets infantiles, los ballets infantiles, yo protagonicé unos cuantos que se hacían en el Cervantes, o se hacían, se hacían en televisión, en Canal 7. Sí. Bueno, y yo protagonicé eso. Y además, trabajamos, cuando Perón hace los, los grandes bailes en, en la 9 de Julio para Carnaval. Ahí se armó un gran, un gran escenario, este, para, para, este, para los, para Carnaval, un gran escenario en Avenida de Mayo y la 9 de Julio. Sí. Y ahí, y nosotros bailábamos, y bailábamos, con la, con el ballet de Beatriz Ferrari, bailamos ahí. Y yo me acuerdo que yo estaba calentando, calentando las piernas, y casi le doy una patada, a Carrizo en la cara. Antonio Carrizo, que así lo conocí. Pobre Tony. además, no era cuando camina, mirá como habrá sido Babilanera, que cuando Nora camina, es un corre camino, no tenés que alcanzarla cuando camina, no se te escapa, se te escapa, Nora. además, además con tal, Nora, que estuviste con Egle Martín también. Claro, porque Egle, Egle estaba un año más adelantada que yo, y entonces, este, bueno, de ahí fui, nos hicimos muy amigas, porque ella iba siempre con su abuela, ella iba así, y bueno, y nosotros estuvimos, fuimos, este, estuvimos haciendo, en Loe en Green, éramos los Pajes del Rey, porque éramos las más altas, éramos los Pajes del Rey, y, este, y me acuerdo porque Musio, el día del ensayo general, se olvidó de darnos la entrada, y nunca llegamos a pasar a la iglesia. Y, este, y, y después fue muy gracioso, porque, yo tuve la suerte, de, de, de estar en Aida, desde, desde, cuando entró Radamés, viste, nosotros estábamos como una especie de columnitas, tirando papelitos, y ahí la conocí, nada más y nada menos, que a Renata Tebaldi. Ah, uh, apá, qué privilegio. Sí, un privilegio total, un privilegio total, y, este, y, y Renata, después yo la fui a escuchar, porque teníamos acceso nosotros, o sea, la posibilidad de escuchar paradictos, por supuesto, porque no lo daban en otra localidad, este, la fui a escuchar en Tosca, que fue, una Tosca inolvidable. Bueno, y finalmente, les quiero contar, que, este, porque hoy, hoy hablamos, hablaban de eso al principio, yo tuve, yo tuve la felicidad, y la suerte, de tratar mucho, al señor Arturo Jauretche, y de tratar muchísimo, porque era mi compañero, en, en la erbita, que, a Raúl Escalabrín Ortiz, soy una privilegiada. No te podés quejar. No, no me puedo quejar. Y Egle Martín, una mina tan talentosa, como poca. Divina, 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 divina. Seguimos siendo amigas, hasta que, no estuvo más. Y bueno, qué lástima, porque, ¿quién heredó el candombe, que ella tenía? No, no, nadie, nadie, nadie. Fue una gran, gran amiga de Roberto Sánchez, o sea, de Sandro, se hablaban siempre. Esta fue la columna, de, la querida, Nora Lafón, la dama del espectáculo. La mañana del domingo, con Martín García. Hay que ir persuadiendo, si es preciso, de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo, en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las prédicas.